Dime que me hiciste para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento Dime que me has dado para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque cierran los ojos cada noche y verte que estas junto a mi Le doy gracias al cielo para darme la dicha de tenerte aquí No hay nada mas hermoso que mirar tus ojos cada amanecer y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tengan un bienestar Es que eres tan bonita por eso te quiero cada día